Esto pasó cuando yo tenía 9 años, y me habían invitado a un departamento en la playa por 3 días, a ese viaje habían ido, mi mamá, mi hermana, y mis amigos con sus familias, ese día yo estaba en la playa y mi amigo, y yo fuimos a la orilla del mar a saltar las olas, en eso que se me ocurre una idea, y si nos sentamos en la orilla para ver a quien le cubren más las olas porque es más alto, mi amigo dijo que si jalaba y ahí nos sentamos, esperando que llegaran las olas, y justo en ese momento vino una ola más grande que nosotros dos, me atraganté con agua salada y la ola nos arrastró al mar, el papá de mi amigo fue a salvar a su hijo, y mi mamá y hermana no estaban cerca, así que yo ya sentía mi fin porque nadie me iba a ayudar, pero justo en el momento cuando ya veía la luz, el papá de mi amigo se acordó de mí y me salvó, en conclusión, no hagan esas ideas locas porque puede mal ir sal.